Pues ya la podemos inaugurar, ¿no? Ya, ya, ya. Una semana de morbo, una semana que va a llamar muchísimo la atención, porque Katy Martínez, la famosa killer, que bueno, si me dan chance nada más de comentar algo así rapidito. Dale, dale, dale. Ajá, para todos aquellos aficionados de Tigres Femenil que siguen con esta cuestión de, es que se fue Katy y ahora ya no sirve para nada y no juega nada. Bueno, el hecho de que ahora no meta goles, pero si ustedes ven los partidos, cómo jala marca, cómo genera espacios, ahora quiere cobrar tiros de esquina, ahora cobra también tiros libres, es otra Katy la que yo estoy viendo, Ivane empezando de este lado, viene el próximo domingo y bueno, obviamente está el tema de y se anota, festeja, no festeja. ¿Ya viste a Chonita también? Pues mira, ay, sí, está bien bonita. Sigan en redes también. Sí, sí. Yo vería los ojos de América si no fueran por cierta aplicación, bueno, ya. Creo que es muy importante este partido, digo, es el último y yo incluso aquí quisiera comentarle a Monroy que hace tiempo estábamos hablando por redes sociales que él decía que qué flojera, que este último partido iban a llegar los dos equipos ya clasificados, que no se iban a jugar nada. ¿Ya dije qué flojera? Claramente sí, en Twitter Space ahí yo les dije que iba a ser un duelo muy importante y creo que la liga, en ese momento yo decía que la liga había sido muy inteligente al ponerlo en la última jornada y a mí me tiraban de a loca que no, que porque ya se iban a poner planteles alternos y no iba a estar igual de bueno. Bueno, creo que el momento que viven y pues todo lo que hay alrededor de este partido es muy importante y creo que no puede ser más ideal el escenario el día, el día domingo, creo que la gente, espero y esperamos todos que se pueda ser presente independientemente de todo esto de los morbos y que ojalá seamos muy conscientes de esta parte de lo que dejó el fútbol y de que muchas veces esto es un negocio y hay que ver por el bien de cada quien y sacarle el mejor provecho posible a las circunstancias que existan. Pues bueno, disfrutar de 90 minutos muy intensos porque Tigres necesita ganar si quiere recuperar su segundo lugar, esperando que Rayadas les ayude de cierta forma y puedan vencer a Chivas, exactamente. Y bueno, América tiene esta necesidad inconsciente, creo yo, de ya ganarle a uno de estos equipos o darle juego a uno de estos equipos que siempre están peleando por un título, ¿no? No lo lograron con Chivas, no lo lograron con Rayadas, antes decían, con Atlas no lo lograron, se decía contra Pachuca, bueno, yo a Pachuca ya lo descarté desde que hicieron cambio de banquillo porque se ha visto, ¿no? Porque yo quisiera, se ha visto en los resultados. Entonces creo que esta es, y vaya en qué momento, la última prueba de fuego para Harrington de cara a la liguilla y bueno, creo que los intereses futbolísticos de ambos equipos son muy importantes y el interés de la afición por este encuentro y ver qué es lo que nos vamos a topar de jugadoras, exjugadoras, no solamente desde el lado de Tigres hacia América, sino también de América hacia Tigres, también está Cecilia y Janna. Tenemos mucho, mucho alrededor de este partido que puede pintar para ser de los mejores 90 minutos del torneo. Fíjate, ¿cómo van a recibir a Katy? ¿Habrá quien diga si sí la voy a buchar? Realmente no hay motivos para bucharla, digo, se fue con cuatro títulos, se fue con campeón de goleo, con campeón de campeones. 95 goles. 95 goles, creo que la menos culpable es la futbolista aquí y bueno, ella viene a hacer su trabajo, va a meter gol porque es su trabajo. No, 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 porque no está en selección. Ahora, que lo vaya a festejar, esto depende mucho del minuto, del momento del partido. Si es el 4-1 en contra, no lo va a festejar. 8-1. Pero así como Luna, si lo mete el minuto 90 y es el del Gane, va y se lo va a gritar a todo el público. ¿Qué crees? Acabas de dar un punto muy bueno que no había pensado. Sí, había una entrevista previa con Karen Luna que le dijeron, oye, y si lo anotas, ¿cómo ves? Y ella muy respetuosa. Y sí es cierto, mete gol al 90, significa el empate, salvar el partido y se le olvidó todo. Su corazón es tigre y yo le creí, ¿verdad? Pero, como te digo. Sí, el momento, el momento. Oye, se había equivocado, estaba recién llegada la América, pues bueno. Su primer gol como americatista. Y de capitán, ¿va de capitán el domingo, Katy? No creo. Yo creo que sí. Guárdala, guárdala. Sí, le tienes que poner saborcito también. Y lo hace la América, ¿por qué? ¿Es otro clásico o no? Ah, ya van a empezar. No, 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 digo, yo lo veo todavía, o sea, dejen que formen esos clásicos. ¿Qué te genera más? ¿Ganarle a tigres o ganarle a chivas? Es que también la historia, la historia del... El monroy aficionado, ¿qué te genera más? ¿Ganarle a la América? ¿En femenil? ¿En tigres? ¿En femenil? No, obviamente, si no, claro que te vende tigres, pero... No, 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 ¿dónde está? ¿A quién le quieres ganar más? ¿Cuál era la pregunta? Pues, ¿qué partido para un americanista, o al menos de tus familiares o amigos apasionados de femenil? O a los americanistas que nos ven en casa también. Claro, digan, ¿en femenil? ¿A quién prefieren ganarle? ¿A tigres o a chivas? No tanto como un rojo, vamos a dejarlo que él analice, que lo ponga luego en su Twitter. No, pues es que sí, a tigres, no tiene ningún problema, es el equipo más ganador, ¿no? Muy bien, ya no puedo dejar algo así. Y ya para cerrar, también recordemos que los partidos de las últimas tres, cuatro temporadas entre estos dos equipos se han puesto, la verdad, bastante interesantes. El torneo pasado en Liguilla, aparte del temporada regular en Liguilla, cuando se toparon la sorpresa que fue que América le ganara a tigres en este juego de ida. Los cuarenta partidos invictos ahí se acabaron. Exactamente, eso también dejó como que un dolorcito extra para tigres y siempre también es importante poderle ganar a América. Momentos buenísimos. Les doy un dato así rápido ya para que me digas qué es lo que sigue. América en lo que va del presente torneo va invicto como visitante, no ha caído en un solo partido. Tigres no ha perdido un solo partido en ese torneo. Como local, bueno. No ha perdido en ese torneo. Partidazo, partidazo. ¿Sabes cuál fue el último partido que perdió como visitante en América? Así rápido, ¿sabes? Sería acá contra Tigres. La Liguilla, la Liguilla. La semifinal de vuelta contra Tigres, 4-0. Ese fue el último que perdió como visitante. Ahora, antes de que nos vayamos con otro tema, Monroy. Por ahí sé que Camberos tiene cuatro tarjetas. Sí, estaba checando hace rato ese tema. Le mando un saludo a Rubén Barragán que también me ayuda mucho con estas cuestiones. La verdad, para eso sí está muy clavado. Y bueno, me comentó por ahí lo de las cuatro amarillas de Scarlett Camberos. Así que, pues si la ponen y por ahí una tarjeta preventiva, se perdería los cuartos de final de ida. Donde América ya amarró el poder cerrar como local los cuartos de final. ¿Tú arrancarías con ella? No, pues es que sí la tienes que poner porque el rival exige. Pero sí se tiene que andar con cuidado. ¿Qué sigue? ¡Gracias! 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 Gracias.